Noemí, Orfa y Ronda Moabita Muy decididos caminaron a Judá Pues su pariente Noemí allá tenía Y de su tierra iban buscando bienestar Una de ellas, Samoa, volvió llorando Pero Ronda se apartó de Noemí Era Jehová quien marcaba su destino ¿Cuál de su mano le daría bendición? Era Jehová quien marcaba su destino Pues de su mano le daría bendición Te digo que no te dejaré Ya no me ruegues que no me apartaré Juntas viviremos y a tu Dios le serviremos Vive Jehová quien está al morir Nos separaremos Juntas viviremos y a tu Dios le serviremos Vive Jehová quien está al morir Nos separaremos Era voz de Noemí aquel pariente Que al recibirle le brindó su protección Ruta espigaba en los campos de aquel hombre El cual le amó por su virtud de corazón Jamás se supo de la que volvió llorando Más Noemí bienestar en Jehová Por su virtud de Dios le daría bendición Y así Jehová les dio a las dos gran bendición Y así Jehová les dio a las dos gran bendición Te digo que no te dejaré Ya no me ruegues que no me apartaré Juntas viviremos y a tu Dios le serviremos Vive Jehová quien está al morir Nos separaremos Juntas viviremos y a tu Dios le serviremos Vive Jehová quien está al morir Nos separaremos